Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Dios, ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Eres la luz y siembras claridades. Abres los anchos cielos que sostiene, como columna el brazo de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrellas lejanísimas. La tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total día del día, el uno en todo, el trino todo en uno. Gloria en tu misteriosa teofanía. Amén. Oh Dios, créenme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Del Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusto un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créenme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cree en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Del libro de Tobías Que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido. Y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea construido con júbilo, para que él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor, tu Dios, con ofrendas para el Rey del cielo. Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. Bendice, alma mía, al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Del Salmo 147. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden, y se derriten, sopla su aliento, y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. De la carta a los Gálatas estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó, hasta entregarse por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Todos, invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Desde el cielo me enviará la salvación. Todos, al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antes. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado, y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo, Escucha, Señor, y ten piedad. Todos, Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable. Todos, escucha, Señor, y ten piedad. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, Señor. Todos, escucha, Señor, y ten piedad. Acepta nuestro corazón contrito, y nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían, no quedan defraudados. Todos, escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas. Todos, escucha, Señor, y ten piedad. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. todos, escucha, Señor, y ten piedad. dirijámonos al Padre con las mismas palabras que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante, para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos. y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.